Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, esta vez quiero hablarles acerca de unas historias. Como pueden ver acá en Guatemala tenemos varias historias en las cuales han trascendido desde muchos años. Las leyendas acá, más que todo en pueblos, aldeas, municipios acá de la capital. Quiero comentarles una anécdota que pasó hace años en carretera del departamento de Santa Rosa. Pues resulta de que cuenta una historia de que un señor, trabajador en una funeraria, como todos los días, él cotidianamente hacía sus recorridos, todo lo que respectiva a su trabajo, pues de andar trasladando cadáveres para arriba y para abajo. Resulta que en una ocasión a él le entregaron un difunto. Le entregaron un difunto, él esperó el amor que le entregaran el cuerpo. Luego, al otro lado venía, acá por la famosa curva del chilero que le dicen, carretera de Santa Rosa, acá en el departamento de Santa Rosa, acá en Guatemala. Bien, el carro se le abrió, entonces a él se le abrió el carro. Ya eran aproximadamente como las doce de la noche. Entonces vino él, el carro se le abrió, se le abrió como pudo. Bueno, empezó con los arreglos del carro. Resulta que en eso, o sea, es lo curioso, resulta que en eso estaba él embrocado frente al motor, viendo que él hacía porque no la arrancaba. Bueno, en eso así entra la oscuridad, entre la penumbra, viene y se le aparece un joven, ¿verdad? Le aparece un joven alto, así como que sin nada, pues, o sea, no aparentaba nada en ese rato. Viene, viene el don este y se le queda viendo y le dice, joven, buenas noches, ¿qué le puedo servir? No, le dice. ¿Qué le puedo servir yo? Y le dice, ah, no era que el carro se me averigó, no es como no soy y no lo puedo arreglar. ¿Quiere le ayudo? Le dice, voy a estar bien. Entonces dice que empezaron los dos, ¿verdad? A ver, ¿qué le hacían al carro? Y una de esas, viene el muchacho, este, el que se le apareció al señor y le dice, mire, mejor hagamos algo, métase al carro, dele switch. Cuando yo le diga ya, entonces usted le da switch y vamos a intentar a ver si arranca el carro. Y así surgió, viene el señor, se mete a su carro, viene y viene el muchacho y le dice, dele, dele, dele switch. Viene el don y le empieza a dar y el carro no funcionaba y no funcionaba. En una de esas, viene, ¿verdad? Simplemente el carro le arranca al señor. El señor bien agradecido se baja para agradecerle al muchacho, decirle, mire y gracias por la ayuda. ¿Cuál fue su sorpresa cuando el señor sale? Pues sale. Y no hay nadie. Absolutamente nadie. Le dio la vuelta al carro, dio vueltas, vueltas. No había nada. Entre la penumbra, entre la oscuridad, alumbró con su linterna ni señas del muchacho. Bueno, dijo, temprano se fue, llevaba prisa. Lo raro eran las altas horas de panche que había. Bueno, surge que el señor viene y se mete a través de nuevo al carro. Estaba arrancado, contento. Bueno, empezó su marcha y siguió. Para tal caso de que llega al área y a la casa de los deudos, viene el señor, estaba prisa porque ya era demasiado tarde. Ya estaba en un contratiempo. Después, viene el señor, llega, parquea el carro fúnebre. Baja el féretro. Entra con los familiares, le reclaman el porqué de que es porque es tan tarde que llevó el cuerpo. El señor explicó, ¿verdad? Que se le averió el carro y todo. Sorge de que ya cuando instalan el féretro con el cuerpo en la capilla de velación, los familiares empiezan a reclamarle al señor. Le empiezan a reclamar y le dicen, mire usted, ¿por qué nuestro difunto viene bien sucio? ¿Viene mugriento? ¿Viene asqueroso? El don impactado dice, no, ya me lo dieron limpio. O sea, yo lo traigo ahí, vengo ahí directo. No, ¿cómo va a ser eso? Miren cómo viene. Sorge de que viene el señor para su sorpresa. Cuando le abren la cajuela, le abren la tapadera del atadón. Se queda impactado porque se da cuenta que el muchacho que ya hacía ahí, era el mismo que le ayudó a arrancar el carro. Y estaba todo, con las manos llenas de grasa. Entonces, el don impactado, así como que, wow. O sea, algo insólito. Viene de que se puso malo, pues obvio, se le subió la presión y todo. Lo impactante del caso es de que hay cosas en esta vida de que surgen, surgen, son cosas inesperadas, son cosas reales, cosas que suceden. Todo lo que abarca a nuestro alrededor, hasta los más escépticos, vienen y a veces resultan creyendo por alguna cosa paranormal que les suceda. Entonces, esa es una historia que sucedió aquí en Guatemala. Es un hecho verídico. Entonces, vamos a eso de que el señor se impactó, se asustó todo, porque la persona que le ayudó era el difunto. Este es mi relato de esta noche. Entonces, espero tener más contenido y más historias. Chao.